Un saludito para allá a Bolón, a Rostel y su pesadilla, que Dios los bendiga y que lleguen hasta los últimos, que ya tú sabes que esto es para los verdaderos balones, un saludo a toda mi gente acá en la principal y en la Trenton, ya tú sabes, corremos locos, pero ya no hay más nada que hacer, un saludito a todo el mundo, se le quiere mucho y de gratis.